Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Soy Eloy RC, vamos con el informe semanal para 7 de junio de 2015, semana muy interesante en los mercados, con buenas rentabilidades, buenas subidas y bueno, siempre acciones que se han comportado muy bien, que merecen la pena de analizar, de ver, porque también puede ser que para la semana que viene hayan cosas muy muy interesantes, así que bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a ver qué vemos por ahí. Lo que os tenía preparados es una serie de empresas que les veo mucho potencial, algunas de ellas, como sonarán, ya las tengo en cartera, pero las he añadido otra vez, porque puede ser que hagan otro movimiento al alza tras la consolidación de estos días, entonces quería comentar que bueno, podría ser una buena oportunidad para añadir a la posición, en este caso yo ya estoy bastante cargado, pero bueno, podría ser que por ejemplo en CMFM o en UBA que hubiese la oportunidad de añadir un poquito más. Otras empresas como Ciber o XRS, UW, también están con muy buena pinta, JD también es otra candidata muy buena para la semana que viene y en esa sí que yo entré el viernes, publiqué también la entrada en Twitter, no sé si estuvisteis atentos, si la pudisteis ver, también en Facebook, en LinkedIn, ya sabéis que lo tengo todo vinculado. Entonces bueno, es una de las empresas con mayor potencial también, es una empresa que digamos vende una especie de eBay, comercio electrónico y está funcionando muy muy bien, entonces bueno, en China la industria está muy bien, el país está muy bien y bueno, ahora es una de las que más potencial veo. Bueno, vamos entonces como siempre con el Mark Smith, a ver que tenemos por aquí, tengo preparadas aquí CMCM, bien, como sabéis CMCM llevo entrando desde esta zona más o menos, voy a activar aquí el lápiz, desde esta zona, este breakout aquí en esta vela con tanto volumen y después consolidó, añadí otro poco y finalmente el último poco lo añadí en la rotura de esos 30 dólares cuando rompió a máximos históricos. El volumen ha sido muy bueno y ahora pues en esta consolidación que comentaba sin volumen, ese pullback en precio que apenas digamos ha afectado y pinta muy bien, eso es lo interesante. El viernes tuvo una subida con un poquito más de la media, un volumen un poquito más agresivo, con una vela, un daily muy fuerte, una vela en diario muy fuerte y la verdad es que tiene muy buena pinta para romper esos 36, 63, 63 que vemos aquí, voy a quitar la línea del S&P y como veis este high de aquí, este máximo tiene toda pinta de que se va a ir a por él, entonces lo que estoy viendo es un poco esa continuación en precio y en volumen, quiero ver siempre más volumen acelerando, acordaos del patrón 20% explosión, 80% del tiempo en consolidación, esta vez no se está cumpliendo, está siendo muy rápida y bueno seguimos con el alto interés de cortos que existe en la empresa, máximos históricos, sabéis que esta gente está perdiendo dinero porque sus precios medios son más bajos, vemos aquí como tenemos 61,66% de las acciones en circulación están usadas para ponerse en corto, lo cual pues bueno, esa gente cuando empiece a cubrir esos fondos, esos traders individuales, cuando empiecen a cubrir sus acciones para dejar de perder, porque ellos tienen que recomprar para quedarse digamos sin posición, va a causar muchísima más demanda, una demanda extra que se va a añadir a la gente que quiere invertir por primera vez en la empresa o que quiera añadir en su posición, como es el caso por ejemplo el mío, entonces esa doble demanda por esa falta de oferta, al haber mucho comprador, los vendedores dirán, oye pues me voy a esperar un poco porque esto tiene pinta de que puede seguir subiendo y claro, va a producirse lo que se llama el short squeeze que siempre comentamos y bueno, este es un trade, una operación prácticamente ganadora, dependiendo también lógicamente de vuestro intervalo temporal, pero bueno, es una posición que me gusta mucho, es una de las empresas que más me gusta para este año. Vamos entonces con la siguiente, era Cyber, CyberArk Software, esta es otra empresa que, bueno, Computer Software Security hace lo mismo exactamente que CMCM, que Chita Mobile, lo que hacen es, digamos, bueno lo podemos ver aquí en la descripción siempre en Mark Smith, Israeli Provider of Network Security Software, software para seguridad de redes, es algo que como sabéis, todo lo que es tecnología, ordenadores, cloud computing, todo lo que es, todo lo relacionado con smartphones y ordenadores, pues lógicamente con toda esta avalancha que hay de tecnología innovadora cada día, pues se necesitan todo este tipo de software y este tipo de plataformas que permiten tener más seguridad, que se está convirtiendo en un problema, pues bien, esta empresa no para de acelerar sus ventas, vemos ahí 16, 16, 20, 17, 21, 28, 36, 32, con aceleraciones muy muy grandes y bueno, también en su EPS, en su beneficio por acción, también muy explosivo, no tiene deuda, tiene un return on equity 16% y bueno, los fondos también han pegado un acelerón de 29 a 56 sustancial. El price action, como siempre necesitamos confirmar, pues bueno, tenemos aquí este triangulito, tiene muy buena pinta y pues lógicamente por encima de los 69 o si se ve más conservador 70 a 50 sería la entrada, ¿no? Vemos también esta muerte, digamos, en volumen y ahora, pues, este spike, esta explosión que lo que querría ver es la semana que viene, también en el semanal confirmando una subida de volumen explosiva con un buen semanal, ¿no? Eso es lo que querríamos ver, una buena vela de cuerpo en semanal. Vamos entonces con la siguiente, JD, la que estaba comentando, que me gusta mucho también, tenemos aquí, perdón, esto aquí, jd.com, ¿vale? Bueno, para que veáis un poco lo que hace esta empresa, tenemos aquí el enlace siempre de Mark Smith, es una empresa china, no entendemos nada, ni tampoco importa, lo importante es que están vendiendo y los fundamentales son buenos, pues bueno, ya se encarga de otra persona de entender lo que pone, a mí no, a mí lo único que me importa es un poco entender el país donde está llevándose a cabo la actividad, la industria, que en este caso es muy buena, en ambos casos, y digamos el sector, el price action, lo que opinan los inversores grandes, esta página creo que no carga bien, ahora, bueno, pues como veis se encargan de vender pues todo tipo de accesorios, digamos que es como un Ebay, tanto de ropa como de productos de moda, móviles, en fin, vemos de todo, ¿no? Vamos a ver, estoy teniendo problemas con la tarjeta gráfica, vale, vamos a quitar la página porque esta no funciona muy bien, entonces, bueno, eso es, como digo, una empresa con alto potencial y lo podemos ver, ya que no entendemos chino, pues lo podemos ver con estas ventas, ¿no? Están acelerando 28, 29, 32, 36, 46, 47, 55, 59, y estos son multiplicados por millones, ¿vale? O sea, serían 5.900 millones de dólares que están embolsándose en cada trimestre, ¿vale? Es una empresa que, bueno, va a ganar en 2016 29 céntimos por acción, cuando normalmente está ganando 3, 3, 2 céntimos por acción, ¿no? Y en los años anteriores estaba perdiendo dinero, entonces, es lógico que esta empresa, la explosión está por llegar, la explosión de, si ahora pensamos que está ganando dinero, esta empresa va a ganar muchísimo más, vemos todos los fondos de inversión, cómo están acelerando, 23, 224, 261, 334, ¿vale? Y, bueno, pues es algo increíble, ¿no? Vemos también este patrón de capa en handle, que tanto a mí personalmente me gusta, es, digamos, la figura esta que se parece a una taza y el asa, ¿no? Donde, digamos, cogeríamos la taza por el agujerito, ¿no? Si fuera una taza de café o de té y vemos cómo se está consolidando en estas semanas en un rango tan, tan ceñido, eso es acumulación institucional, eso, esta empresa se va a pegar un movimiento muy, muy, muy grande y, bueno, yo ya estoy en ella, rompió esta línea de aquí con volumen, fijaos, el gráfico no miente nunca, ¿no? Es verdad que se está preparando también a nivel fundamental, ya lleva mostrándolo mucho tiempo y, pero técnicamente se está preparando para hacer un movimiento muy, muy explosivo. Esta empresa se puede ir tranquilamente a los 60, 80 dólares, pues, bueno, es en cuestión de, a lo mejor, un año, ¿no? Se puede doblar o triplicar, entonces hay que estar atentos, es una idea muy buena para la semana que viene, seguramente, si consigue romper este máximo histórico de aquí con volumen y con buen precio, entonces estar atentos porque creo que puede ser una muy buena oportunidad. Entonces, nos quedaría W, ah, por cierto, me he olvidado, como siempre, la empresa está sorteada también, JD, eso es algo muy importante, a mí me encanta, como sabéis, 22% no es tan tanto como lo que hemos visto con Guva, CMCM, FRSH, Momo, etcétera, pero, bueno, un 22% también son muchas acciones que tienen que cubrir, entonces, bueno, siempre creará demanda extra y siempre viene bien, ¿no? Entonces, también es algo que es bienvenido siempre. Entonces, pasamos a W, esta es la que estaba comentando hace un momentito, fijaos también, retail, internet, esto significa que venden al público retail, al público, al por menor, por internet, igual que JD, podemos también ver la página web, wayfair.com, y esto es una especie de, bueno, como si fuera un Tiger, de eso no sé si hay en vuestra ciudad, o un Ikea también podría decirse, y, bueno, venden un poco de todo, pero también es siempre por internet. Entonces, bueno, como sabéis, todas estas tiendas están teniendo, están muy de moda, todo el mundo está comprando en este tipo de tiendas para decorar su piso de forma muy económica, y, bueno, pues en Estados Unidos, está en Boston, donde tiene la sede, está funcionando muy bien, ¿no? Vemos también esas ventas, fijaos, de 50% de crecimiento de un año a otro, ¿no? En marzo de 2014, solo 178.424.000, todo el rato acelerando, récord de ventas, trimestre tras trimestre, y, bueno, es una empresa que, pues, lleva un tiempo perdiendo dinero, pero, como sabemos, las empresas de crecimiento también siempre van descontando mucho antes los eventos. Aquí vemos una pequeña desaceleración de fondos, en fin, no siempre veremos todos los planetas alineados, pero, bueno, en este caso, pues, la empresa, si rompe los 35, puede ser una buena opción. Fijaos también la diferencia de gráfico entre una caja, digamos, mucho más grande, mucho más esparcida, ¿no?, en precio, y no tan bonita como la que, en comparación con la que hemos visto antes en JD, ¿no? Entonces, también es importante eso tenerlo en cuenta a la hora de la compra. Si os fijáis, también, los fundamentales son buenos, pero tampoco ha empezado a ganar dinero, ni se proyecta que vaya a empezar a ganar mucho más, no tiene el return on equity negativo de momento, a de aceleración de fondos, o sea, es una empresa que está mostrando también un patrón muy bueno, pero aún no es todo lo bueno que podría ser, como, por ejemplo, el de JD. Entonces, ahí es cuando uno tiene que evaluar el riesgo que quiere, digamos, invertir, decir, bueno, pues, esta empresa no puedo considerarla, de igual forma que estoy considerando, por ejemplo, a lo mejor, JD, o CMCM, o Guba, otra de estas empresas que a lo mejor sí que están funcionando mejor a nivel fundamental, no están mucho más completas. Entonces, eso es lo que una persona tendría que discriminar y en función de su riesgo y de sus parámetros, pues, establecer un tipo de operativa u otro, un tipo de riesgo u otro. No obstante, como digo, es una de las empresas que estoy vigilando para la semana que viene, porque nunca se sabe cuál es la que se va a hacer un 100% y cuál es la que se va a hacer un 30% o cuál es la que salta el stop. Por último, bueno, quedan dos, tendríamos Guba. Guba, como sabéis, ya llevo bastante tiempo en esta empresa, acumulando desde los 50 dólares. Está a punto ahora de reconquistar esos 80, si no lo hizo ya, creo que el viernes. Sí, efectivamente, el viernes 80.42 el cierre. Entonces, sí, ya lo reconquistó, pero bueno, lo que comentaba en el tuit que publiqué es esta explosión del 20% del tiempo y el 80% de consolidación. Entonces, lo que me gusta es esto, siempre que acepte el precio. O sea, no es una empresa que se ha especulado de, bueno, vamos a llevar esta empresa hasta 80 y después vamos a pegarle una reversión fuerte y vender todo eso que hemos comprado, vamos a venderlo, ¿no? Aquí, colocar ese stock a otras manos. No se ha hecho eso. O sea, sin embargo, lo que me gusta y lo potente y por lo que estoy incluso vigilando esta empresa para la semana que viene es por el hecho de que, aún así, aunque ha llegado a romper y a hacerse, bueno, prácticamente un 50% desde que, un poquito más, desde que la tengo y ha aceptado el precio y no ha caído, ¿vale? Esta consolidación que vemos aquí de esta aceptación de precio sin volumen, quiere decir, no hay vendedores a la vuelta, lo que me está confirmando es que hay apetito por esta empresa. Se ha estado acumulando a precios altos porque saben perfectamente que a los 50, 60 ya no van a poder comprar porque no la van a dejar caer. Están institucionales comprando y comprando y comprando y aguantando, soportando el precio y es por eso que, bueno, me está gustando tanto, ¿no? Ahora lo que quiero ver es cómo reacciona esta siguiente semana a esta bandera tan bonita que vemos aquí, a ver si rompe, bueno, pues este 82, si este 83, 71, como siempre con volumen, vemos aquí este volumen como está despertando y lo que quiero ver es eso, una explosión de precio y volumen como siempre para que ya se vaya a los 90, 100 dólares con los días, ¿no? Eso sería lo ideal. Como siempre, también esto ya lo sabéis, pero bueno, sigue muy, muy sorteada, 50% de la gente, 50% de las acciones, o sea, 5 millones y medio, un poquito más de 5 millones y medio de acciones que están en el float, están en el capital flotante de las acciones que hay en circulación, pues bien, se han usado para ponerse en corto, fijaos, como siempre digo, la comparativa de volumen, si tuviéramos que cubrir, digamos, pues eso, unos 5 o 6 millones de acciones estaríamos hablando de un volumen más o menos por aquí y, bueno, el volumen medio está siendo en torno a los 1 millón, bueno, últimamente está haciendo 700, 600 mil acciones, o sea que mucha gente va a tener que comprar muchos días de subida, se esperan si esa gente empieza a decir otra vez, a cubrir su posición, como ya hicieron en gran parte aquí y, bueno, lo que espero es eso, otro source quiz, otra subida muy fuerte para los, como digo, los 90, 100, 100 y algo dólares. Por último, nos queda XRS, esta es otra empresa china de educación y, bueno, los fundamentales también muy buenos, están acelerando bastante, son dígitos de 30-40%, está muy bien, muy sostenible, muy, digamos, paulatino, pero muy seguro, ¿no? Entonces, también, bueno, un retorno en equity alto, sin deuda, la empresa se espera que siga creciendo a ritmos muy buenos, 20-30% anual y, bueno, son empresas que, lógicamente, pues tienen muchísimo potencial. ¿Qué es lo que me está gustando en este momento? Pues bien, también este cap and handle que tenemos aquí, combinado con un tight range, esto se llama, tight range es consolidación ceñida, esto es, cuando la volatilidad se comprime así, esto es acumulación institucional, esto es un patrón muy, muy, muy potente que luego, fijaos cómo pasa aquí, deriva en movimientos explosivos muy grandes. Yo estoy viendo de comprar por encima de este precio, en cuanto empieza a inflarse esto un poco, con volumen y precio, va a ser explosivo. Esta empresa está ahora, quiero verlo para que llevemos un control sobre, esta empresa está ahora en 36,50 dólares y quiero seguirla con vosotros, como hemos hecho con otras empresas, para que veamos cómo va evolucionando este patrón, a mí me encanta, es cuando la volatilidad se comprime, de repente hay una explosión de volatilidad porque lleva mucho tiempo, digamos, reprimida y cuando pasa, pues bueno, las rentabilidades que se consiguen son muy buenas, ¿vale? Entonces, bueno, eso está también muy atentos para que lo veáis también en tiempo real y podáis también aprender un poco de cómo funcionan estos patrones, ¿vale? Eso sería lo interesante. Bueno, ya veríamos, ya veríamos visto las empresas de la semana que viene, que están en vigilancia, espero que os haya gustado y bueno, la verdad es que todos estos setups, todos estos gráficos que se han configurado también, la verdad es que es porque, bueno, los índices están actuando muy bien en los americanos, no conozco, bueno, no miro mucho españoles y europeos, sé que no está yendo muy bien la cosa, pero bueno, es normal, ¿no? Cuando se está preparando un movimiento al alza en los índices, pues también tenemos esta serie de gráficos que empiezan también a cooperar y probablemente empiecen a romper incluso antes que los mismos índices, ¿no? Sabemos, como siempre comentamos, que los índices son una media, quiere decir que hay empresas que lo hacen mejor que el índice, hay empresas que lo hacen peor, pues bien, se trata de encontrar esta clase de empresas que son las que lo hacen mucho mejor que los índices y que lógicamente se adelantan a esos eventos. Entonces, vamos a hacer una revisión de los índices, normalmente yo no lo miro, pero bueno, digamos, no lo suelo hacer, pero bueno, es lo que lo voy a hacer un poco para comentar, ¿no? Estamos cerca de máximos históricos, es verdad que estamos muy extendidos, este gráfico semanal es, bueno, una pasada, ¿no? De todo lo que ya hemos subido, pero hay que tener en cuenta que en realidad estamos muy, muy cerca de máximos históricos y lo que hace el mercado, pues es eso, cuando, en cuanto menos te lo esperas, te hace otro rally y se plantan máximos históricos. En mi opinión, no hay ningún problema, está todo bien, sobre todo por las acciones que tenemos en cartera, que estamos vigilando, que son las acciones un poco de más riesgo, ¿no? Que antes se mueven a la alza y a la baja y están indicando que ahora mismo, pues hay apetito de riesgo, hay apetito de que los inversores están, institucionales, hedge fund, etcétera, están comprando y que por el momento no hay peligro y no hay, digamos, perspectivas de que se vaya a caer, ¿no? Vamos a ver el Nasdaq, que quizás es un poco más especulativo y efectivamente vemos que está aguantando, digamos, con una consolidación mucho más ceñida, con un gráfico, digamos, este viernes una vela mucho más potente de reversal y vemos enseguida cómo aparecieron compradores aquí en esta zona de los 5.025 para cerrar el día bastante arriba, ¿no? También me gusta mirar el Russell porque es el índice de las empresas que yo sigo y efectivamente también es todo small caps y lo vemos también aguantando muy bien cerca de máximos históricos. Otra cosa que quiero comentar, que a veces esto a lo mejor no lo habéis visto, es esto, esto es un gráfico semanal pero ahora voy a poner el mensual, estamos ya a nada de tocar nuevos máximos históricos tras la burbuja.com Lo que quiero aquí enfatizar es que esto puede seguir subiendo, aquí hay mucha gente que tendrá stops, aquí hay mucha gente que empezará a comprar, ¿no? Como el nacimiento de un nuevo bull market y le pese a quien le pese la bolsa lleva mucho tiempo subiendo, es verdad, pero eso es lo que hacen las empresas si estamos en un periodo de bonanzas con tipos de interés bajos, etc., no hay por qué, digamos, no tiene por qué cambiar la situación, ¿no? Esto puede seguir subiendo 6.000, 7.000, 8.000 puntos y digamos que no tendría por qué ser de otra manera, ¿no? Las empresas están ganando más dinero, puede ser que por el quantitative easing o por cualquier otra cosa, el caso es que, digamos, que es así, ¿no? También hay que tener en cuenta que esto es una crisis, digamos, de la que hemos salido muy preparados, muy reforzados, también ha sido apoyada por los bancos centrales, pero bueno, pensad, por ejemplo, en el año 29 cuando hubo también la otra crisis que también fue una de las más fuertes, bueno, la segunda más fuerte de la historia después de esta que hemos vivido, pues lógicamente 6, 7 años después, en el año 30, 35, 36, pues también tendrían incertidumbre de los hechos recientes, pero lo cierto es que no miro atrás, ¿no? Nunca hemos vuelto a ver precios del año 29 y eso es lo que cuenta. La bolsa a largo plazo siempre acaba subiendo porque son empresas que se van revalorizando, se van creciendo en su negocio y bueno, tenemos empresas como Apple, Google, Facebook, los verdaderos gigantes del Nasdaq, que no son empresas burbujas, están realmente ganando muchísimo dinero y es normal que se revaloricen. Es muy sencillo y es totalmente justo que eso pase. Entonces, hay mucha gente que estoy viendo que está, bueno, diciendo que está muy caro, que va a haber una corrección, que si la onda de Elliot, que si no me gusta, que si no sé qué. Es que al final no se sabe. Lo único que paga es el precio, Only Price Face, y hay que ceñirse a ello. Puede ser que estemos una burbuja, puede ser que los precios estén caros, que el PER de Shiller sea no sé cuánto, pero al final, en ese periodo, ¿cuánto dinero has dejado de ganar? ¿Cuántos 50% o 100% te has perdido porque estás mirando más las noticias que las acciones que no paran de subir día a día? Entonces, un poco lo que hay que mirar, hay que mirar lo que está pasando realmente y bueno, pues hacer un poco a un lado el ruido y ceñirse a lo que funciona. Bueno, entonces, por último, quería comentar sobre la guía de trading, éxito bursátil en tres pasos. No sé si me estáis viendo por YouTube, por Facebook, por LinkedIn, algún otro canal que no sea el habitual por email en el cual mando a mis suscriptores. Pues bien, si no te la has descargado, te lo recomiendo porque, bueno, ha gustado mucho. La verdad es que está bien, es una guía muy sencillita, pero creo que puede serte de utilidad. Aprenderás algunos conceptos que son importantes y bueno, las críticas han sido muy buenas por todos los que os habéis pasado a comentar y bueno, me ha alegrado mucho también ello. Así que, bueno, os recomiendo que os suscribáis a la lista de correos. Os daré, como acabo de decir, la guía de trading, éxito bursátil en tres pasos y también, pues tenéis, bueno, el informe semanal gratis, siempre cada domingo y los recibiréis en vuestro email los primeros. También vídeos exclusivos solo para miembros de la lista. Invitación a webinarios, como sabéis que ya he hecho alguno gratuito. Y bueno, por último, comentar. Estoy preparando un curso, lo voy a llamar Visionarios Bolsa, en el cual, bueno, va a ser un poco a raíz de... Me habéis estado pidiendo, pues, webinarios sobre gestión de riesgo o algún curso sobre análisis fundamental o preguntas como hago para buscar las empresas que encuentro, análisis técnico. Quiero tocar todo, desde macroeconomía, digamos, mercado de valores, cómo funciona, también temas de gestión de riesgo, de psicología, de, en fin, un curso integral dividido en módulos. Durará aproximadamente un mes y medio. Y bueno, me estoy ultimándolo ya, terminando de grabar alguno de esos módulos. Y bueno, lo que quiero hacer es, solo para los que estéis suscritos en mi lista de correos, os daré los primeros cuatro vídeos gratis y después ya la oportunidad de apuntaros. También será, digamos, un curso en el que habrá también trading en vivo conmigo, a través de mi chat de trading y también con el servicio de análisis bursátil, en el cual comentamos todas las empresas. En fin, será una oportunidad para que durante, no sé si lo haré dos, tres meses, será el trading en vivo mano a mano con todos los otros traders visionarios. Y bueno, un poco la idea es que toda la teoría que se vea en el curso, también aplicarla y que tú salgas con una preparación buena sobre, integral sobre todo este estilo de trading, pues para manejar tu propio dinero, manejar, digamos, tu cuenta para el retiro o cualquier objetivo que puedas tener, ¿no? Siempre invirtiendo en empresas muy sólidas, con buenos fundamentales, un poco como lo que vemos aquí, entendiendo bien cómo funciona el mercado, por qué se realizan ciertas cosas y entendiendo un poco el funcionamiento al completo, ¿no? Y bueno, eso es lo que tengo preparado, lo que estoy preparando también en estos momentos. Así que ya os iré informando de en qué se basa este curso y bueno, estoy seguro que os gustará muchísimo. Así que bueno, también si me queréis seguir en Twitter, Facebook, os lo recomiendo para que estéis un poco atentos a toda esta información que voy mandando y bueno, espero que paséis un buen fin de semana y gracias a todos por escucharme. Buenas tardes.